Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Onda Barricada, en este caso hemos venido, ya veis, a un sitio un tanto tétrico. Normalmente vamos a sitios donde hay movilizaciones, donde hay bullicios, donde se reclaman derechos. Y nos hemos venido aquí a Huelva, al cementerio, porque se está excavando, se están haciendo unas catas para ver si hay una fosa. Yo empecé casi empezando las exhumaciones en el año 2004. Yo soy de Cádiz, de un pueblo que se llama El Bosque, fue la primera intervención que se hace en Andalucía. Y desde ahí hasta ahora hemos estado interviniendo en diferentes partes de la región. ¿Por qué es importante esta labor que estáis haciendo? Hombre, primeramente es importante para las familias que piden que los restos de sus familiares que fueron asesinados durante tanto la guerra como la posguerra, pues estén ya fuera de las fosas comunes, de sitios en los que no deberían de estar. Primero la importancia la tiene, que es lo que a mí me importa, es la familia. Estamos hablando de derechos humanos, aquí no tenemos que hablar de banderas políticas, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. A día de hoy son personas que están desaparecidas. Ya el relator de la ONU no lo ha dicho, hasta el Papa ha dicho que no se puede vivir en democracia con muertos en las alfombras. Es que es un deber del Estado. Transcurrieron 40 años de dictadura, otros 40 de democracia y la gente más mayor se nos muere. Los hijos o hermanos ya cada vez quedan menos. ¿Podríamos decir que abrir una fosa es cerrar una herida? Abrir una fosa es cerrarla, claro, si tú no la abres es como el que tiene una herida que no para de supurar, no para de supurar y tú no la curas. Eso va a seguir supurando, eso va a seguir echando pus, te lo estoy poniendo en una forma, hasta que tú no la cures, en este caso la forma de curarlo es reparar a todas esas familias, tanto con exhumaciones como con lo que sea, tú eso no se va a cerrar, nunca, nunca se va a cerrar. Por mucho que hay gente que considere que es al revés, que si esto se abra es que estamos reabriendo algo, no. Lo que nos estamos queriendo, o sea, lo que nos quieren esa gente es que salgan las vergüenzas del país realmente. Si se habla de campos de concentración en la provincia de Huelva, algo que a la gente cuando se lo cuenta se queda un poco así con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto que hubo campos de concentración? Claro, se estima, de hecho la gente también, los compañeros de la CGT, de todos los nombres, están llevando también a cabo esa búsqueda de esos campos de concentración, campos de clasificación, había diferentes tipos y claro es que lo hubo en España. Después, posteriormente, aparecería la Alemania nazi, pero ya aquí se estaba funcionando de esa forma. Y en algunos casos, pues, como por ejemplo uno que hemos intervenido recientemente en la Algaba, eran campos de exterminio. ¿Y por qué solo hacer esto para desenterrar muertos de un bando? ¿Por qué no del otro bando? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no del otro bando? Porque del otro bando hubo bastantes que se repararon. O sea, yo esto lo veo como una balanza. Si tenemos aquí, si la balanza fuese igualitaria, claro, yo soy arqueóloga, el tema de memoria debería ser para los dos, claro, estupendo. Pero si fuese una guerra real, una guerra normal, tendría que ser para los dos, es una guerra, ¿vale? Pero es que aquí no fue así, aquí fue un golpe de estado. Entonces, y el golpe de estado lo ganó este bando, ¿vale? Este bando desenterró a muchísimos de sus muertos, ¿no? Caídos por la guerra o caídos por la patria, como hay muchas carteles que les gusta mucho a ellos. Pero de este bando están aquí, ahora mismo hay un desnivel. Yo, personalmente, te hablo como María José, yo considero que hasta que no esté aquí, a mí nadie me puede venir diciendo eso. O sea, no tienen derecho a venir a decir eso. ¿Tendrías algún problema si se informara de que hay una fosa del otro bando? Sí, bueno, del sublevado. Siempre entrecomillado. En definitiva, del sublevado. ¿Tendrías algún problema en abrir esa fosa? No, claro que no, ninguno. ¿De cuántas os han informado? De ninguna. Falta esa pedagogía de lo que sucedió realmente, ¿no? En muchos casos queda en torno a la sensibilidad del profesor de turno que te toque. Yo salí hace ya unos años de la universidad y del instituto, pero yo recuerdo que la guerra la dábamos de pasada, ya casi al final, sobre todo en segundo de bachillerato, casi al final, pues no la daban. La daban ahí de cualquier forma y te hablaban de una guerra entre dos ejércitos. No te hablaban de la represión en retaguardia, que es lo que estamos viendo aquí. Farta, es necesario. Y si esa parte no la volcamos hacia las nuevas generaciones, la gente que viene detrás no conocen esta parte de nuestra historia, la tenemos jodida de cara al futuro. Y hace que revivan tiempos pasados, como vemos ahora en algunos grupos políticos. El sistema educativo actual no se explica nada, nada bien el tema este. Forma de explicarlo, que esto salga a la luz. Porque una vez que salga todo a la luz, no le van a quedar más remedios que eso empiece ahí de generación en generación, desde chiquititos hasta avanzando, porque si te hablo de mí, a mí en mi colegio se explicaban las batallitas que había habido durante la guerra, pero de este tema, este tema mutis por el foro, no se hablaba nada. Yo me he dado cuenta cuando empezaba a meterme en esto. Alemania, por ejemplo, hizo ese proceso de conocer su propia historia y de sentirse ellos mismos culpables, ¿no? Y de una forma de crecer como sociedad. En España, desgraciadamente, hubo 40 años de franquismo. Ese proceso no se llevó. Se llevó hacia otro lado, hacia decir que los dos bandos cometieron lo mismo, que hicieron lo mismo, cuando no es verdad. La memoria, por ejemplo, la memoria histórica tal como la conocemos ahora, no es nueva. Ya el franquismo hizo su propia memoria histórica. Recuperó a sus deudos, a la gente que fue asesinada, ¿vale? De acuerdo, lo recuperó, a sus familiares le otorgó prebendas. Y, bueno, todos sabemos que hubo una parte, ¿no? Esas cruces de los caídos, por Dios y por España, encabezando los nombres. Sin embargo, esta gente estuvieron durante 85 años tan bajo tierra. Es decir, es necesario que la otra parte, que no pudo recuperar su historia, la haga. Esto lo financia la FEN, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Le da un dinero al ayuntamiento y después el ayuntamiento contrata o subcontrata a un arqueólogo, a un equipo técnico de arqueólogos. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para esto? Vosotros venís, hacéis unas catas por lo que veo y a continuación ya se excava o cómo va esto. Claro, nosotros tenemos que partir de la base de los documentos, ¿no? De los testimonios documentales que han recopilado, pues, por los historiadores. A partir de eso, nosotros decidimos unas zonas en las que se hace una cata, que es un boquete en el suelo. Y a raíz de ahí, vas bajando ya a mano hasta encontrar o no la posible fosa que encontramos. Una vez que se encuentra, se expone y ya se estudia. ¿Dentro de esos papeles que os lleva a abrir esto y a saber que hay mil personas, hay nombres y apellidos en esos papeles? Sí, correcto. Hay un trabajo de investigación fundamental, de Miguel Ángel Arriero y de García Márquez, un trabajo sobre las fosas de Huelva. La verdad que no se le ha dado mucha difusión y un trabajo bestial y estamos hablando, no de mil, de mil cuatrocientos. Y con nombres y apellidos, faltarían. Es decir, que la represión sería algo mayor de lo que tenemos. Y esos nombres, si alguien tiene la Huelva, ¿eso dónde lo podría consultar? Desgraciadamente haciendo, yendo al libro, hoy por hoy. Por eso digo que no tiene difusión. También los compañeros de todos los nombres tendrán parte de ese listado, me imagino que lo tendrán. Si no, en próximas... ¿Tenemos opción de que lo vean ver? Pues sería por ahí, por donde se podría ir, por las nuevas tecnologías, pero la gente más mayor no llega ahí. ¿En qué tiempo habéis hecho esto? Esto hemos tardado un mes. ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer todo lo que se pudiera prever? ¿Cuánto tiempo se podría tardar? ¿Para excavar o sumar a esas mil personas? Pues que eso es incalculable, no. Sino que, claro, tú partes de los datos que tú tienes en documentación. Como ha pasado en Picorreja, por ejemplo. Yo tenía en Picorreja la fosa de ahí, de San Fernando, de Sevilla. Ellos tenían por documentación, no sé si eran mil, mil y algo, y que esa fosa se cerró a partir de un año. Cuando han abierto, han visto que eso no era así. Que esa fosa se siguió manteniendo, tanto para enterramientos de caridad, como para fusilados y tal. Entonces ellos calcularon que era para tres años. Lo que tenían eran mil y pico, que era más o menos aquí. Y van a tener seguramente que ampliar por eso. Porque una cosa es lo que tú proyectas por documento a lo que tú realmente te encuentras. Entonces yo a lo mejor te puedo decir, pues esto en un año o en dos años, con tantos arqueólogos, pues esto se saca. Pero es que la realidad puede ser muy diferente. Se tarda mucho porque hacéis unas catas. Creo que mañana se van a cerrar. ¿No es eso una pena cerrarlo y no continuar? Sí, 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 totalmente. Claro, es una pena porque ya están encontrados. Problema, que el proyecto era solo de localización. Era para saber que esos documentos eran factibles y eran reales de que en estos patios estaba la fosa. Llega hasta ahí. O sea, el presupuesto que te dan, llega hasta ahí, te dicen un mes y es un mes. No puedes ampliarlo por nosotros. Pues nosotros seguiríamos porque lo que tú dices es que es una pena tener esto abierto para volver a echarle tierra. Ahora mismo hay un acuerdo desde que se estableció la ley de memoria democrática en Andalucía y un acuerdo con la Universidad de Granada, que es quien recibe todas las muestras, tanto óseas como de saliva, de las personas que están vivas, de esos familiares que están buscando a sus seres queridos, son los que están coordinando todo el tema de ADN. Pero hasta ahora se está haciendo por intervención. Si se hace una intervención en una localidad, se recogen las muestras de esas personas que podrían estar, esos familiares interesados o que saben cierto o no que podrían estar allí. Lo suyo es que cualquier persona que tenga un familiar desaparecido pueda donar su ADN a ese banco. A lo mejor no se interviene hoy, pero de cara al futuro se puede intervenir. O donde creían que podía estar no está y aparece en otra fosa. Entonces es necesaria la creación de ese banco de ADN. La exhumación se coge uno a uno los individuos que vas encontrando y se le hace una toma de muestra. Nosotros lo único que ahora mismo podemos hacer es decir, aquí hay una fosa, una fosa de asesinados represaliados durante la guerra civil porque tienen estos signos de violencia o porque están puestos de tal forma que no están en ataúd y hasta ahí. Ahora lo otro, lo otro es la prueba de ADN, es lo que te dice a quién vinculas con qué familia. Bueno, lo suyo es que a través del ayuntamiento o a través de la Diputación o la Junta de Andalucía se pongan en contacto y soliciten personarse como parte, como familiares que son. Aquí pueden estar sus deudos. Soliciten personarse en la intervención que se está llevando a cabo y la que pueda venir en un futuro. Porque ahora mismo lo que estamos es intentando localizar las fosas o saber, entender cómo funcionan estos patios de cara a lo que se produjo en 1936. La masacre en 1936. Creo que el ayuntamiento de Huelva no tiene un área específica de memoria, pero sí tendrá un concejal o un departamento que esté trabajando en torno a ello. Y si no es a través del ayuntamiento, que son las instituciones públicas, instituciones democráticas, son ciudadanos españoles que todavía a día de hoy están desaparecidos. Y cualquier institución, desde la más pequeña, que es un ayuntamiento, a la más alta, que puede ser el gobierno central, tiene que velar por ello. Y ahí personarse, hacer un escrito de registro de entrada, que tenga su buen registro y que dé constancia de lo que solicita. Que le tomen la muestra de ADN y que se personen para empujar, para apretar de cara a que se realice la intervención futura. Y un llamamiento a ellos, a esos hijos, a esos hermanos, y sobre todo de empezar, de construir lo que es el futuro banco de ADN que tenemos que tener de aquí a no mucho tiempo. Porque ya digo, las personas más mayores se nos van. Y el tema genético es muy complicado. Y mientras más nos alejemos en la línea, peor. ¿Qué te llama a ti la atención cada vez que veis? ¿Cómo se acerca la gente a vosotros? ¿Cómo os puede preguntar? Las ciudades, cuando hemos intervenido, es diferente el tema de ciudad a las localidades más pequeñas. Las localidades más pequeñas, a veces estamos interviniendo, nos damos con la fosa y te llega el abuelo de turno y te dice, no, 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 es que está más para allá. En las ciudades ya, como hay menos control del espacio, donde fueron enterrados. Pero también esa curiosidad, que a veces vienen desde una distancia, cuando ven, cuando ven cómo están depositados, cómo están tirados, arrojados los cuerpos, les empacha. Y es una forma también didáctica, aunque parezca que no. A cada fosa tenía que ir toda la sociedad civil. Inclusive, esos que niegan la memoria. Porque no hay mejor libro abierto que una fosa. En el momento en que esto ha salido en prensa, que la gente ha venido por el tema de todos los santos, han ido acercándose personas, preguntando tanto por toma de muestras, como por fusilados que están en consejo de guerra, que están en los otros patios. O sea, que sí que hay bastantes problemas. Que los hijos, que son los más cercanos, se nos están muriendo. Y a medida que van pasando los años, es que se van a seguir muriendo. Entonces, va a ser muy complicado, pero sí que hay bastantes. Nosotros en otras excavaciones hemos tenido hasta bisnietos que estaban buscando a su familia y no los han conocido. Problema, ¿qué pasa? ¿Por qué ese bisnieto busca a su familia? Porque el dolor no prescribe. Hay mucha desesperanza. Como que ya están tan acostumbrados a que se les cierre puerta, que llegan como diciendo, bueno, ¿qué lo vais a tapar otra vez esto? ¿A saber cuándo se vuelva a abrir? No son conscientes de que hay gente que sí está intentando luchar para que sus familiares salgan a la luz. Pero los que vienen es con mucha pena, con mucha pena. Lo que buscan es poder enterrar a su familia, llevarle flores a donde sea. O llevárselo al pueblo donde está su abuela y enterrarlo con su abuela. Es que no quieren más. No buscan nada más. Estamos hablando que en torno a unos 50.000 desaparecidos en Andalucía y en torno a unas 700 fosas a lo largo del territorio andaluz, de los cuales ahora mismo se llevarán en torno a unos 4.000 recuperados y fosas intervenidas en torno a unas centenas. Por documentación dice que hay más de 1.200 represaliados aquí de tanto de Huelva Capital como de la provincia de Huelva. Ahora, según las catas que hemos abierto, aquí se pensaba que había, o sea, hablaba por la documentación que habría una gran fosa, porque hablaban de fosa común del patio 2 del sector San Juan. Lo que hemos abierto es que no era necesario abrir una gran fosa para enterrar a todos esos 1.000, porque había días que a lo mejor mataban a menos, días que mataban a más, y lo iban vinculando la apertura del boquete a los asesinados. En lo que tenemos nosotros ahora mismo contabilizamos un mínimo de unos 28, 30 individuos. Estamos hablando de 1.000 y pico. O sea, hemos encontrado la punta del iceberg. Queda, fíjate todo lo que queda. Hacemos una cata, este patio es inmenso, o sea, la cata que hacemos es de 2 metros por 2 metros, y ahí caben 20. O sea, imagínate que si en una cata que mide eso, cabe 20 en este patio que mide cerca de 60 metros de largo, por 7 de ancho, ¿cuánto está en? A algunos les ha servido mucho la web de todos los nombres, algo con la que CGT tiene mucha relación, y creo que aquí hay que mencionarla cuanto menos. Una web que tiene, ¿cuántos nombres tienes recogidos? Pues creo que Julio hablaba de 110.000 registros por ahora, y subiendo. Es lo que también se debería haber hecho a nivel institucional, a nivel nacional, que es un registro. Se hace desde la sociedad civil, en este caso desde el sindicato, desde un grupo de memoria dentro de la CGT. Lo suyo sería eso, que fuera una institución en la que hubiera apostado por saber esos nombres. Desgraciadamente, una vez más, tienen que ser las instituciones privadas, o bien colectivos, los que tengan que empujar en el tema de memoria. Es fundamental. Y que se ha hecho incluso gratis. O sea, de muchos arqueólogos, asociaciones de arqueólogos, que lo han hecho simplemente para reparar a esas víctimas. Diciendo eso, diciendo que nos queremos dinero, que lo que quiero es sacar esto, porque yo pertenezco a estas vergüenzas. Entonces lo que quiero es sacarlo. El presupuesto que te da la FEM a nivel estatal, porque además no es solo para el Ayuntamiento de Huelva, sino ellos tienen una partida y lo van repartiendo, es tan pequeño. Y hay tantas fosas, porque España es uno de los países que más fosas tiene, que cuentan con lo que hay. O sea, es que no pueden dar más. Ahora, yo entiendo que por parte del Ayuntamiento hay interés para continuar, si no, no se habría hecho esto, para continuar con lo siguiente que sería la exhumación. A toda aquella persona que nos pueda estar viendo, que diga, uy, me ha interesado esto, que quieras mandarle algún mensaje, te lo dejo abierto para que tú le digas lo que... Pues nada, lo principal es que si son familiares, tanto directos, lo más directos posible, hijos o hermanos, inclusive nietos, hagan lo posible, porque en el momento que estemos interviniendo, puedan venir para el tema de ADN. Es muy importante. Recoger el ADN de todas estas personas es de suma necesidad. Y es un campo que tenemos todavía ahí abierto y hoy por hoy, desgraciadamente, muy poco. No se merece, nadie está ahí, pero es que están tratados peores que un animal. Entonces tú los ves y los ves amontonados y lo que se te viene a la cabeza es... Te iba a decir odio, pero no, porque yo tampoco odio a nadie, pero angustia, desasosiego, no sé, el decir joder, porque esto no se pudo haber evitado, es que no había necesidad de hacer esto. Y te asomas a la fosa y a mí, aunque llevo mucho tiempo trabajando en esto, te sigue impactando. A mí el primer impacto fue con el tema de bebé robado. Y fue igual, o sea, la primera vez que yo abrí y vi una cajita sin el bebé, y dices coño, hoy toca reflexionar y reflexionar aquí, después de lo que hemos escuchado, es difícil. Yo me voy a quedar con una reflexión y creo que esa nos va a llevar a pensar en muchas cosas, entre otras. Otras, abrir esta fosa, abrir, sacar a la luz todos estos muertos que están aquí enterrados, olvidados, es abrir una herida o es cerrarla. Eso lo vas a tener que reflexionar tú. Yo reflexiono personalmente que eso es cerrar una herida, dejar que la gente descanse en paz. Que descansen en paz los muertos, los muertos están enterrados, que descansen en paz los vivos, los que quieren saber qué es lo que pasó, los que quieren saber dónde están sus muertos, porque quieren enterrarlos donde les dé la gana, porque quieren velarlos, porque no quieren seguir pagando esta pena que es haber perdido a un familiar y que haya sido tirado como cualquier cosa, arrojado, sencillamente porque hubo alguien que apretó el gatillo y muchas veces sin razón. Así que un aplauso a todas estas personas que hacen esta labor impresionante, que llevan años haciendo esta labor impresionante sin apenas ayuda y un llamamiento, un gran tirón de orejas a este Estado español, a este gobierno español, a estas administraciones públicas que lejos de cumplir lo que la propia ONU establece, miran para otro lado. Se llenan de palabras para al final que sigamos teniendo que esperar años y años para descubrir a estas personas que están aquí enterradas para que por fin se cierre la herida. Si queremos ser un país con historia, respetemos la historia y la historia está debajo de estas piedras, debajo de este terreno. Así que, desde Onda Barricada, llamamos a la reflexión y llamamos también, como bien también se ha dicho, a todas esas personas que son de aquí de Huelva, en este caso estamos aquí en Huelva, y que piensan o que piensen que puede haber algún familiar suyo aquí, a que vengan y proporcionen su ADN. Eso ayudará mucho. Y aquí lo que hace falta es ayudar y que esto por fin se solvente, que por fin los muertos salgan de las cunetas. Con esta reflexión, sencillamente pedirte que compartas, que comentes y que hagas llegar esto a todos los sitios para que entendamos que esto es una cuestión de reconciliar, de reconciliarse con la historia, de reconciliarse con la familia y con las personas que nos dejaron asesinadas, sencillamente, por sus ideas. Así que desde aquí, desde Huelva, desde este cementerio nos despedimos en Onda Barricada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.